Se queda con la pelota Ricky Davis, arranca para el equipo de Cosmos. Quiere jugar con Cabaña que se quiere meter, escapa, va a rematar, toca al centro, rematar, ¡oh! ¡Gol del Cosmos! Golazo del Cosmos. Ahí lo vamos a ver nuevamente en cámara repetida. Vamos a ver si tenemos la repetición de este golazo marcado por el equipo de Cosmos. Roberto Cabaña con el número 19, marcó la apertura del marcador y está con los brazos en la cintura el portero Rodolfo Rodríguez. Ahí está, efectivamente. Miren qué linda jugada. Toque de media vuelta, Chinaglia, Cabañas, remató con la zurda y se la clavó allá abajo en el ángulo derecho tomando de referencia al portero Rodolfo Rodríguez. Para de esta manera el equipo de Cosmos ponerse en ventaja por un gol a cero en la primera parte de este partido por la Copa Trasatlántica. Ahí está el marcador, Cosmos 1 Nacional 0. También intervienen en este torneo, como recuerdan, el Napoli de Italia y el equipo del Chicago Stings. Julio Sosa Morales tirando la pelota larga. Rechaza bien la defensa del equipo de Cosmos en esta primera parte. Ahí vemos nuevamente la jugada en profundidad. Ahí aparecía Romero. Cuando en la repetición que veíamos nos quitaron la visión prácticamente en vivo de lo que estaba sucediendo en el campo. Y Nacional consigue igualar el marcador. Vamos a ver si tenemos la suerte de ver la repetición. El toro Wilmer Cabrera marcó el tanto. Vamos a ver, uno por uno el marcador. Ahí está el técnico Julio Macei. Vamos a ver la repetición ahora sí. Pelota larga en centro hacia adentro. Pelota larga en profundidad superando la salida de Durja. Entra el toro Cabrera con un toquecito suave de un pillazo zurdo. Vence al portero intermedio de Nesquens. Viene para Chinapú. Mejor la pelota larga. A ver el centro de Janta. ¡Oh! Cuidado, gol. ¡Gol! El centro largo de la punta derecha buscando seguramente la cabeza de Chinaglia. Llegó para otro de los jugadores del equipo de Cosmos que llegó con todo allí. Y Steve Moyer ante el centro de Han la pone de cabeza adentro en el fondo de las mallas. Marcando el segundo tanto para Cosmos. Ahí vemos la repetición. Han levanta la pelota de Zurda en centro largo. Hay dos jugadores de Cosmos y entre ellos surge la figura de Steve Han. Moyer. El cabezazo decretando el tanto de esta manera. Steve Moyer pone el 2 a 1 para el equipo de Cosmos en este partido por Copa Transatlántica. La segunda parte cuando se llevaba a Hans. Y va a sacar Nacional desde el fondo. Cuando el cronómetro está indicando. A 45 minutos estaba para Chinaglia. Remató gol. ¡Gol! Del Cosmos en un contragolpe fulminante. La pelota fue adentro. Había dos hombres esperando el balón. Pero la alcanzó el matador Chinaglia. El hombre que convirtió 254 tantos en la Norteamérica. Saca el de y obliga a parte del público a retirarse con partido definido. Ya exactamente en los 44 minutos de la segunda parte. Un rechazo. Sacó mala defensa de Nacional. Pelota que rechazó un defensa del equipo. Un delantero del equipo de Cosmos. Ahí está. Va la posición de Chinaglia que se dio media vuelta. Y la tuvo ahí de frente. Cuando iba a salir el guardameta Rodolfo Rodríguez. Que tuvo que salir solamente a media. Le permitió de esta manera a Chinaglia marcar el tanto para el equipo de Cosmos. En el encuentro. El profesor Julio más 6. Puede la pena. ¡Gracias! Gracias.